¿Alguna vez pidieron algo caro que no tenían? Piensen en lo que dije, algo caro, con un gran precio, que no tenían. Significa que ya tienen algo caro, pero que quieren algo todavía más costoso. Entonces, les voy a contar que todos los aquí presentes, incluso yo, vivimos en una burbuja de privilegios. Para empezar, quiero definir la palabra privilegio. Es una condición de ventaja atribuida a una persona o a un grupo de personas por el dinero en el sistema capitalista. El capitalismo es un sistema en el que todo tiene un costo en moneda, en el caso argentino, el peso. Este sistema busca dividir la sociedad en clases sociales, por los recursos que tengan. Estos privilegios los adquirimos muchas veces solo por hacer un lugar que ya privilegiamos. Si bien algunas personas pueden llegar a conseguirlo por sus propios esfuerzos, la mayoría nacemos con oportunidades o sin ellas. Nuestros privilegios van a determinar dónde estudiamos, con quién nos relacionamos y, en definitiva, quiénes podemos llegar a ser. Puede sonar un poco determinista, pero es muy difícil modificar el destino que nos marcan nuestros privilegios o su carencia. Un chico que nace en un hogar sin privilegios, por ejemplo, en una villa, está determinado a crecer en la pobreza, con pocos recursos, probablemente a recibir una mala educación y una mala alimentación y, en un ambiente, tal vez violento. ¿Qué pasa si vemos un adulto pobre en la calle? Una pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿por qué no trabaja? Para empezar, él pudo haber tenido variados problemas en su vida, pero la otra opción es que su situación económica no se ha sido muy buena desde niño y no se ha tenido acceso a una buena educación, por ejemplo. Pero, ¿por qué recibir educación es su privilegio? La educación abre muchas puertas y puede ser un camionón mejor. Pensando en esto, sentí que me gustaría compartir mis privilegios, pero eso es imposible. El ser humano no puede deshacerse de ellos porque son parte de su ser. Nos acompañarán toda nuestra vida. Van a marcar el camino que requerremos y requerrimos. Amor, todo lo que tenemos no cambia nuestra vocación ni nuestra capacidad de recuperar estos privilegios. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nos siga una sociedad más igualitaria? No es eliminando los privilegios lo que soluciona este problema. Si todos tenemos privilegios, en el fondo, nadie los tiene. Yo creo que si compartimos recursos e igualamos oportunidades, vamos a dar lugar a una sociedad más justa y equitativa. La apertura de este nuevo camino a las clases menos privilegiadas va a disminuir los niveles de pobreza sin que las clases ricas se vean necesariamente perjudicadas. Con solo dar un poco, podríamos utilizar los recursos disponibles para educar y ofrecer empleos dignos a sectores mucho más amplios de la sociedad. Sin duda, además de la pobreza, podríamos disminuir la violencia y las injusticias que sufrimos a diario. Pero, ¿cómo podemos llevar este día a cabo? Pensado, por ejemplo, en la educación. Es probable que muchos de nosotros sigamos estudios superiores. A partir de allí, usar algo de nuestro tiempo en espacios educativos, formales o informales, y ayudar a la gente que no tenga acceso a una buena educación. Además, podemos apoyar a sistemas de becas educativas para ayudar a más gente a llegar a sostener sus estudios. Y en el mundo del trabajo, si nosotros accedemos a un buen trabajo, como algunos gerenciales o decisiones importantes, podemos aumentar el ingreso de personas que no hayan tenido una muy buena educación o no hayan tenido buenas oportunidades a empresas. En cuanto a la salud, todos sabemos que alguien sin buena salud podría morir o quizá están limitados sus oportunidades. Para mejorar la salud, podríamos apoyar a algunas ONG, organizaciones no gubernamentales, para que construyan hospitales o para que mejoren los equipos. Además, se podrá presionar el gobierno para que mejoren las políticas de salud. Como ven, prácticamente en cada aspecto de nuestra vida, podemos colaborar, participar, y transformar nuestro entorno sin dejar de ser quienes somos. Porque no podemos dejar de serlos. Somos privilegiados y esa es nuestra base para lograr que cada vez más personas puedan mejorar. Este es el poder que cada uno tiene dentro. No abandonar lo que tenemos, sino utilizar todo lo que nos dieran para hacer un futuro mejor a los demás.